Llega el otoño, el cielo se pone gris, verde los campos, el vuelo de una perdiz Se parpa en el ambiente, ilusiones de un montero, a la claridad del día, el jabalí de su sueño No hay más nervios que escuchan, que el ladrio de una reala, la presencia de un venado, el corazón le palpita No hay más nervios que escuchan, que el ladrio de una reala, el tropez de un avalí, el corazón le palpita Readeros de la sierra, voces que estremecen, lances que nos olvidan, grabados en el monte Escrito tiene que estar, el cazaón apunta la carne, es de buen hacer, lo lleva en la sangre La belleza y los salvajes, van cogidas de la mano, la ternura y dulzura, van cogidas de ese amparo